Hoy celebramos la memoria de la sepultura de Santa Escolástica, virgen, nacida en Nursia, en Italia, hacia el año 480. Inició la vida monástica femenina en el occidente cristiano, siguiendo el ejemplo y la regla de su hermano, San Benito, al que procuraba visitar en Monte Casino, en la región italiana de Campania. Allí murió hacia el año 547. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo, que el Señor había hecho, y dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín, la mujer contestó a la serpiente. Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios. No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer. No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. A quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse. Confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Ezvetá», esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, «Todo lo ha hecho bien». Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En la única ocasión que Jesús abandonó el territorio de Israel, subió hacia el norte, hacia la zona que ocupaban o habían ocupado anteriormente otros pueblos. Y ayer escuchábamos como en la zona de Tiro, cura a la hija de aquella mujer sirofenicia. Y hoy nos dice el evangelista que, pasando por Sidón y camino del mar de Galilea, atravesaba la Decápolis. La Decápolis hace alusión a una confederación de diez ciudades. Eso quiere decir la palabra Decápolis, decápolis ciudad. Y ahí le presentan de nuevo a un enfermo. Esta vez es un sordo mudo. Mudo porque era sordo. Y al ser sordo, evidentemente, no podía haber aprendido a hablar. Y Jesús lo cura. Una vez más, vemos a Jesús en su combate contra el mal y las consecuencias del mal. Primero tiene Jesús un combate contra el mismo Satanás, un combate que ya comienza en su retiro en el desierto, después del bautismo, y que va a concluir al final del todo. Todavía en vísperas de su pasión, Jesús vuelve a ser tentado a abandonar la misión que el Padre le había encomendado. Y por eso, pues, ve que sus fuerzas flaquean y pide si es posible que pase de mí este cáliz. Pero vence una vez más la tentación y termina orando, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De esta manera, en su combate contra el demonio, que se visualiza en tantas expulsiones de demonios de los hombres, Jesús va a luchar contra el mal. Pero también las consecuencias del mal, del pecado, que son esos otros males que son los que más directamente nos suelen molestar, las enfermedades y sobre todo la muerte. Jesús ha venido a combatir todo eso y a restaurar con su muerte en la cruz, dejándose aparentemente vencer por el mal. De esta manera restaura la situación anterior en la que el hombre podía, de nuevo, ser amigo de Dios y más aún, llegar a gozar de él en la vida eterna. En el relato del Génesis que estamos leyendo estos días, hemos escuchado dónde está el origen de ese mal. Es el diablo, son las tentaciones y son las caídas las que prolongan los efectos del mal. De aquel primer mal que llamamos el mal original o el pecado de los orígenes y que sigue prolongándose en el mal que seguimos realizando hoy. El relato, no lo olvidemos, no es una crónica periodística contándonos con pelos y señales cómo ocurrió o cuándo ocurrió la creación o, en concreto, el pecado original. No es un relato periodístico. Sí es un relato simbólico que nos transmite unas verdades muy importantes que no podemos olvidar porque siguen afectándonos hoy. En primer lugar, resalta el relato, algo que San Pablo dirá más tarde con otras palabras, el diablo es el príncipe de la mentira. Jesús también se refiere en más de una ocasión a esta condición del diablo como mentiroso. Con que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? Primera mentira, no es cierto que les haya dicho eso. Y la mujer a eso responde, no, no, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín. Solo del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha prohibido Dios comer. Sabemos que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, no se trata de un árbol físico, es un símbolo. Comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal significa decidir nosotros, por nuestra cuenta, lo que es el bien y lo que es el mal. Sin embargo, pues con la superfacilación, no me sale la palabra, por un relato superficial de lo que es esto, esta verdad, se ha terminado hablando insistentemente de la manzana. Y no hay ninguna manzana, ni ninguna pera, ni ninguna piña. No, no es eso de lo que está hablando este relato. Recordarán muchos haber leído tiras del famoso humorista Quino, argentino, con su personaje Mafalda. En una de las tiras de Mafalda, en la que esta habla siempre de los desastres que hay en el mundo, de lo mal que está el mundo, etcétera, uno de sus amiguitos le dice, asumiendo que todos los males vienen precisamente del pecado original, y le dice, me cachis, si en lugar de una manzana hubieran comido un melón, ¿qué habría pasado? No hay manzana, ni hay melón. Y el desastre está asegurado desde el momento en que nosotros queremos apropiarnos del conocimiento del bien y del mal. Este es el gran, sigue siendo el gran problema de nuestro mundo. Todavía hoy, y mucho más quizá que en otras épocas, está extendida la convicción de que lo que yo decido que está bien, está bien, ¿por qué no? Y lo que yo decido que está mal, eso es lo que está mal. Y no digamos nada si nos ponemos de acuerdo para decidir que está mal lo que nos molesta. Y eso es lo que está ocurriendo una y otra vez. Es plena actualidad esto. Pues esto es precisamente lo que nos avisa Dios. El día que toméis de ese fruto moriréis. Y ciertamente la predicción se ha cumplido. Estamos inmersos en la muerte. Hay muerte. Ha entrado por el pecado la muerte en el mundo. El diablo sigue tratando de engañar. No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Sí, nos ha tocado por experiencia conocer las consecuencias del mal y saber también lo que es el bien. Cuando se les abren los ojos después de haber comido del fruto a Adán y Eva, ¿qué es lo que descubren? Algo que hasta ese momento no había ocurrido. De hecho, expresamente se dice estaban desnudos, pero no sentían vergüenza el uno del otro. Y ahora, de pronto descubren que están desnudos. Ahora comienzan las pasiones a ejercer su mala influencia, a distorsionar lo que es el amor y lo que es, en definitiva, el matrimonio. Ahora comienza el mal ya a apoderarse del corazón porque han decidido dar el paso que no deberían haber dado nunca, ni ellos ni sus descendientes. Y nosotros seguimos cayendo en esas tentaciones. Seguimos decidiendo que esto, ¿por qué no va a estar bien? Si a mí me apetece, me gusta. Otro aspecto que destaca el relato. El fruto aquel dice que la mujer vio que era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Presenta siempre el diablo, el mal, con apariencia de bien. Nunca se elige un ser humano un mal como tal mal. Cuando se elige el mal es porque, de alguna manera, parece o es atrayente. Parece que puede tener algún efecto bueno y por eso se elige. Pero justamente por la capacidad que tenemos de autoengañarnos es por lo que Dios acude en nuestra ayuda y viene a decirnos, mirad, por aquí no caminéis, eso es el mal. Caminad por aquí, ese es el bien. Es algo que necesitamos porque nosotros no podemos prever ni muchísimo menos las consecuencias de nuestros actos. No podemos descubrir el mal que hay escondidos en tantas cosas que son atrayentes por sí mismas, pero que no son el bien y que nos hacen mal. Nos introducen en una dinámica de egoísmo y, por lo tanto, de maldad. Otro aspecto que destaca es la influencia para el mal que tienen nuestros pecados. La mujer tomó del fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Las tentaciones o las caídas en las tentaciones de unos se convierten o crean un clima en el que es fácil que otros también caigan. Es el escándalo, el pecado del escándalo, el mal ejemplo. Y no cabe duda que de eso también sabemos mucho hoy. El mal ejemplo, malos ejemplos por todas partes, porque habiendo decidido que el mal es bien, para mí, lo realizo. Y al realizarlo estoy creando un clima en el que otros muchos van a caer en el mismo error. Porque no somos fieles a Dios. Cristo ha venido, por lo tanto, para cambiar esa situación. Por eso, es por lo que daba gracias el autor del Salmo 31, que hemos recitado después de la lectura del libro del Génesis. Daba gracias a Dios porque ha hecho posible que seamos absueltos de nuestros pecados, de nuestros errores, que lo son. La única salvación que tenemos es la de reconocer nuestros pecados después de cometidos. Incluso Cristo nos ha dado con su gracia el poder de evitar el pecado. Él ha contrarrestado la balanza. Si por un lado estamos inclinados al mal y tentados al mal, por otro lado, Él nos ha entregado su gracia, que nos otorga a través de la oración, de los sacramentos, en definitiva, de nuestra relación con Él. Yo soy la vid, vosotros los armientos, el que está unido a mí puede dar fruto. Y de esta manera podemos llegar a evitar el pecado. Pero si no podemos evitarlo o no queremos evitarlo, todavía queda el recurso al arrepentimiento. Porque Cristo, muriendo en la cruz, ha hecho posible el perdón de esos pecados. Que muchas veces despreciamos como si fueran algo que no tiene importancia, pero no es así. La gente, cuando ve curado al sordo-mudo, comentaba Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Tengamos la absoluta convicción de que Cristo todo lo ha hecho bien. Cuando nos dice, no vayáis por aquí, lo está haciendo bien. Y cuando, después de desobedecerle, nos invita a venir a mí, los que estáis cansados y agobiados, aprended a ser misericordiosos, aprended de mí, también lo está haciendo bien. Cristo es nuestra vida, nuestra pasión. Cristo es el bien absoluto al que debemos aspirar en todo momento.